Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y tú ya no podrás contener En cada gota que derrames y en cada gota que te seces Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí En las noches y en las tardes, por las que va de solitaria Te acordarás de mí Y cuando leas un poema y una frase con amor Y tú ya no podrás contener En cada gota que derrames y en cada gota que te seces Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y tú ya no podrás contener Y en cada gota que derrames y en cada gota que te seces Te acordarás de mí Y esto es... La deriva, mija Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternuras Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados Tú y alto no podrás contener Cada gota que derrames y en cada gota que te seces Y en cada gota que te seces Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y tú y alto no podrás contener Y en cada gota que derrames y en cada gota que te seces Te acordarás de mí